hoy presentamos los guerreros zeta se reúnen de nuevo dice o tres gente en la tienda oye gente acaba de ver una asombra por allá de este tipo de títulos era ese está aquí cerca está aquí donde y vele vele ahí va ahí va el otro agua va a aparecer el otro aquí cerca va cayendo uno ahí ahí lo ven como ya va a caer con arma 11 11 balas hasta ahí justito y los muchos que llegó la ley nadie y ciudad por eso y la izquierda para la granada y a lo de un idiota Pistolita, a ver si es cierto Voy a seguir tu consejo Voy a quedar aquí Voy a seguir tu consejo Véganle, pégale Me ganó ese bato Ven para acá, puños Le maté A dos, con dos, no manches Ok, lo veo, creo que lo veo Le di un snipeazo, pero no lo bajé No, aquí no Se me lo batí, wey Se me lo batí, se me lo mamé Urale, pinche cerdos Le di la cabeza Ah, del techo, del techo Es el que le estoy dando Yo pensé que le estaban dando ustedes también Viene cayendo uno acá Le di la muera a mi Ya escuché el que viene cayendo Sí, está acá Ah, me deslumbró Me deslumbró Me tumbó, revive Atrás tuyo, atrás tuyo Acabo de matar a uno ¿Dónde está esto? Bien, 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 bien Aquí hay uno rojito Ahí está maravillito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Diga, diva Creo que sí El largo sigue ahí Por ahí estaba Sí, ahí está Ahí está La mera cheya Un carro atrás Me preguntas o me avisas Sube, que me van a atropellar Ya me van a atropellar Sí, ahí está maravillito Sí, ahí está maravillito Muchito rápido Cojan esto Y lo vamos Lo le di directamente Y lo va Mucha visita No, yo me tuve que hacer Tres cuentas diferentes Por tres chavos ¿Dónde empiezas a jugar? Tengo que esperar Una semana sin jugar No, lo injusto lo escuché Pensé que eras tú Venga, tu madre Hasta afuera Me puse una granada Se cayó Se cayó con su propia granada Corre, corre, corre Se va a vivir Corre, no desespere No, no, no No, no, no No, hijo del perro Deja de hacer tu pinche animación Pendeja y dispara Le llé Te digo que están cayendo Con nada ¿Qué pasa? Están arriba en el techo Sí, ahí estaba yo Ya me bajé Ah, man No te subas Este pendejo Con que se estaba subiendo La pinche escalera Yo lo coqué Dale con la mano Con esa mano me madre a tu Tranquilo, viejo Tranquilo, viejo Estoy dentro de zona Estoy dentro de zona Está acá abajo Está acá abajo Creo que ya hay uno arriba No sé quién aventó esa granada No perdamos Acá lo tengo El estúpido Está atrás tuyo Ah, sí Lo tengo a mi lado Literalmente está viendo Conmigo a mi lado Es casi me da la mano Sí, hay otro acá Cuidado Hay que proteger Hay otro aquí Hay otro aquí Hay otro aquí Hay otro aquí Ahí viene, viene, viene A latir Ahí está el otro atrás No, no, no Ahí, ahí Ahí está, man No Otra vez el chino Falta uno Acá Me abatió Me abatió Uno Ahí Dale No Me mató Ya está muerto Ya está muerto Ya, fuera Se fueron al lobby Matan los dos Ya murieron Tengo que escapar de aquí Son de diferentes equipos Sí, sí, sí Sí, son diferentes equipos No dejes de vigilar El resurgimiento está por acabar Deja, echa tu placa Este chico Oye, aguantenla, eh Qué pido Párate No mames Si cae en frente de otro Chinga tu madre No sé si viste eso No, ya vale Madre, irá Te van a arruinar No, me voy a quedar A ver Dejando olerme el culo Olerle el culo a este güey Y cayeron las cajas Allá arriba, eh Van a subir Ya están ahí Ya lo más con una bola Y ya lo tumbé Se me cagó Mira, ahí va otra Ahí va otra Infantería, por allá Olvídelo Agárrala Agárrala Con confianza Vamos a dejar Agarrarlas Lo que no le vamos a dejar Es salir de ahí Y es más Ahí está Agárrala Agárrala Con toda confianza Corre 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 Aquí está atrás Suyo Lo estoy buscando Desde hace rato Muerto Puro instinto Fue puro instinto Fue puro instinto Todo lo que acabo de hacer Gente Estoy al corralador Hola Ahí Está arriba Ahí está Ahí abajo Ahí atrás No vaya un buen ahí Pasaste por encima de él Dice que eras tú Ale Estoy libre Adiós mocoso Vengas a tu madre Y me tenía que tapar a dos de frente Cúrrelo güey ¡Suéltale! Esperarnos a que salga Me estoy moviendo Vale, sé que no se puede mover rápido Un personaje obeso Corre más rápido Un puto gordo No, no entiendo ¿Qué está pasando? No entiendo Hay un chingo De gente aquí Venga la pendeja morra Agárralo y lánzalo ya No mames este p... Hijo Hasta en el perro piso Con el pinche tanque Digas en la mano Vete a la ch... Solo tengo a mi ira Ya sabía dónde estaba Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Sí, ahí Aquí estoy Aquí estoy puños Al lobby por favor Rally Perfecto, sí Se grabó Se cayó el servidor Perfecto No mal los vi como se quedó en el aire Te dejas bajar rápido Valió madre Valió madre Por salir a cambiarle a la chingada canción Se me cerró los juegos Gracias Ag exclusivamente Sí, allá No de qualquer forma No